Hola chicas hermosas esta vez les traigo un video que yo ya lo hice y ese video es viejito fue mi primer video que hice pero voy a estarles haciendo como 4 videos que yo ya tengo de los viejitos los voy a volver a hacer a petición de varias personas que me han dejado comentarios y también sus mensajes que los vuelva a hacer porque son de buen contenido que les gusta pero como yo antes tenía otra cámara pues salían un poquito mal del audio y también porque yo no podía editar y todo eso entonces los voy a volver a hacer con gusto para las personas que ya los vieron pues siento mucho volver a hacerlos y no les gustaría mirarlos y para las que pues no los han visto y son nuevas en el canal pues pueden chequear y si les gusta pues este poner en práctica verdad y pues bueno eso lo hago por petición de muchas personas no por gusto mío sino porque realmente me han pedido a que los vuelva a hacer entonces los voy a volver a hacer con muchísimo cariño y espero que les guste bueno chicas esta vez vamos a hacer un anillo de bisutería el anillo va a ser este este fue el que yo hice en el video en el primer video un anillo súper súper fácil de hacer de bisutería y lo voy a hacer este de nuevo en este video esperando que me puedan entender y que lo puedan hacer que les guste vas a utilizar hilo más o menos como este del grosor que tú quieras puede ser así de grueso que este es el 0.5 o puede ser uno más delgadito como este bueno puse este fondo para que puedan apreciar un poquito más vas a cortar el hilo pues del tamaño que quieras ni tan largo ni tan corto y vamos a tomar una esquinita del hilo y acá vamos a ir poniendo nuestras bolitas piedrecitas a como ustedes le quieran llamar en este caso yo voy a poner estas que son bien sencillas en este color vean cómo queda nuestro anillo entonces tú le puedes poner las que tú quieras pueden ser en los diferentes estilos de piedrecitas como por ejemplo esta que es diferente y queda mucho más bonito pero ahorita no tengo muchas de estas estas que también se parecen y son más pequeñas pueden ser las que tú quieras ok voy a poner entonces voy a agarrar la esquinita del hilo de un lado y voy a empezar a meter la bolita en este agujerito que está acá una vamos a meter 5 yo acá con este dedo voy a sostener las que voy metiendo 2 3 4 y 5 si se fijan metí 5 lo que vamos a hacer no lo voy a agarrar en el aire para que tú puedas ver y lo que vamos a hacer es meter el hilo este extremo porque esto nos va a quedar en medio lo vamos a meter en esta bolita así en esta posición vamos a meter en medio y lo jalamos jalamos el hilo de un lado y del otro lado y formamos la florecita voy a repetir el proceso tenemos nuestras 5 bolitas acá enfiladas entonces aquí viene de que agarramos un lado del hilo y le tomamos el otro extremo y vamos a meter una mostacilla mostacillas son estas bolitas que son más chiquititas en cada hilo metemos una metemos una en cada hilo o sea cada extremo de esta forma y va a quedar así jalas el hilo para que quede una y una ahora la siguiente vas a meter si quieres una mostacilla o sea de las mismas o quieres ponerle una bolita igual a esta o una más pequeña en un solo hilo la cosa es que la siguiente que vamos a meter va a ser en medio de los dos hilos o sea vamos a meter esta bolita y si te fijas aquí están los dos hilos los tomamos de un extremo así con nuestro dedo y acá metemos sea la bolita que sea y lo jalamos y ya para terminar nuestra florecita lo que vamos a hacer es de que vamos a tomar otra vez nuestros hilos de cada extremo yo los tomo así los dos pero siempre los separo así en esta forma para meter nuestras mostacillas igual vamos a meter una por cada hilo y ya los jalamos otra vez acá y pues si te fijas acá nomás le vamos a buscar la parte de en medio de nuestro de nuestra florecita y si te fijas nuestra parte de en medio va a ser esta que está aquí entonces vamos a meter el hilo en medio de esta bolita de este extremo y vamos a agarrar el hilo el otro extremo y lo vamos a meter por el mismo agujerito de esta bolita y cuando pase por acá ya jalamos los dos aquí en esta dirección mira los vas jalando uno y uno de cada lado y ya tienes formada tu florecita ahora lo que vamos a hacer es tejer toda esta parte de aquí de nuestro anillo lo que va a ir alrededor de nuestro dedo que es super fácil si te fijas aquí tengo los dos extremos de los hilos y vamos a poner las mostacillas que son estas transparentes por cada hilo tú decides si le quieres poner una o le quieres poner dos yo le voy a poner dos en este hilo del lado izquierdo y le voy a poner dos en este otro hilo del lado derecho uno y dos entonces vas a a jalar los hilos para que pues estos lleguen hasta acá y haces como vamos a hacer dos y dos entonces lo que vas a hacer ahorita es que en el hilo del lado izquierdo vamos a meter otra mostacilla y aquí vamos a terminar tú decides si quieres poner una mostacilla en cada hilo o dos o tres o las que tú quieras yo en este caso puse dos y dos en cada extremidad y aquí en este último lo vamos a cruzar si ves aquí está la mostacilla y vamos a pasar este hilo acá en medio de la mostacilla y la vamos a jalar vamos a jalar este lado y el otro y si ves se va haciendo como un nudito donde lo vamos jalando y así volvemos a hacer es bien importante que los dos lados estén igual o sea dos y dos y así vamos a ir tejiendo no podemos tejer este poner este un lado diferente cerramos y de ahí el otro diferente no dos y dos en cada extremo le vamos poniendo dos y dos jalamos y en el último vamos a poner uno en el lado izquierdo y aquí es donde vamos a cruzar el hilo en medio de esta mostacilla para cerrar si te fijas y aquí automáticamente ya hicimos la cadenita de este lado si te fijas entonces esto es lo que va a dar la forma aquí a nuestro alrededor y seguimos tejiendo y lo vamos midiendo conforme nuestro dedo y ya cuando hayamos obtenido el resultado si tu hilo no es del que estira pues este vamos a vamos a ir dándole la vuelta y la vuelta a modo de que quede así bueno y este ya da el grosor de mi dedo y lo vamos a voltear así del lado al revés aquí está el lado derecho le vamos a hacer así y vamos a buscarle la mitad que va a ser esta bolita pero recuerda que aquí cuando ya vamos a terminar y vamos a cerrar nuestro anillo es bien importante que ya no le pongamos la de en medio y la cruzamos y aquí lo dejamos dos y dos en cada lado como ya vamos a cerrar la que va a ser de en medio nos va a servir esta que vamos a agarrar ya para cerrar entonces vamos a meter este hilo por en medio de esta bolita de esta porque ahí es donde vamos a cerrar y metemos un lado y venimos con el otro lado y en medio de esta bolita lo vamos a pasar entonces ya aquí jalamos cada extremo y así nos queda si te fijas así nos va a quedar entonces si le pones la de en medio o chiquita esta no te va a salir nada bien entonces tienes que fijarte que este lado que ves acá te quede igual a este otro lado ok entonces aquí lo único que vamos a hacer es hacer un nudito nada más vamos a hacer un nudo si tú tienes topes lo puedes hacer con los topes vamos a hacer el nudito para que no se vea el hilo lo que puedes hacer es que como aquí ya está lo que vamos a hacer es pasarlo tú lo amarras como tú quieras la idea es que lo tenemos que amarrar entonces yo este hilo lo voy a pasar en una de las mostacillas de aquí de en medio del aquí si se fijan la metí y la de este otro lado la voy a pasar por acá en medio también entonces ya no más le vamos a hacer un nudito y vamos a hacer de amarrarlo bien bien lo más que podamos y después de que lo hayamos amarrado bien lo vamos a cortar y donde cortamos vamos a quemar tantito la puntita para que no se nos desarme ok y eso es todo y nuestro anillo va a quedar así en esta forma esta es la más fácil para hacer un anillo de bisutería si te fijas yo había hecho este en el video anterior pero lo volví a hacer en este otro color y se ve muy bonito nuestra cadenita alrededor queda así y como te digo tú puedes decorarlo como tú quieras puedes poner estas mostacillas también en medio de cada bolita ya eso ya es gusto de cada quien pero este es el anillo para mí el más básico sabiendo tú hacer este vas a poder hacer los demás ok y espero que les guste les mando un gran beso que Dios las bendiga y nos seguimos por el mismo canal bye y así rapidito quiero mostrarte que sabiendo hacer este estilo vas a poder hacer los mismos así como este solo que aquí si te fijas yo en vez de ponerle una chiquita le puse esta grande tú acomodas al gusto que tú quieras mira puedes hacerlo así el que yo te mostré es la base y de ahí tú haces el que tú quieras este es igual solo que en diferentes piedras eso es lo que cambia son siguiendo el mismo estilo que te enseñé solo cambiándole algunas cositas el estilo más práctico y fácil que te mostré que te enseñe así que te enseñe